Música ¿Sabías que todas las personas tenemos un espacio imaginario alrededor de nuestro cuerpo que se conoce como el espacio personal? Con tus manos, identifica ese espacio imaginario alrededor de tu cuerpo. Y ahora repite conmigo, este es mi espacio personal. Observa esta imagen. Puedes identificar con tu mano el espacio personal del niño. Y en esta otra imagen, puedes identificar el espacio personal de la niña. Ahora, ¿puedes señalar mi espacio personal? El espacio personal es invisible, pero que no lo veas no significa que no existe. Veamos otra imagen. ¿Piensas que la niña está invadiendo el espacio personal del niño? Y en esta última imagen, ¿qué ves? ¿El niño está invadiendo el espacio personal de la mujer? Recuerda, ninguna persona debe invadir tu espacio personal sin tu permiso. Tú tampoco debes invadir el espacio personal de otras personas sin su permiso. Ni siquiera porque sean tus amigos, tus amigas o incluso tu familia. En esta serie de videos dirigidos a niños y a niñas, se discuten los temas presentados en el libro Espacio Imaginario. Espacio Imaginario es un libro con ilustraciones para colorear y actividades dirigidas a niños y a niñas para la prevención del abuso sexual infantil. Te invitamos a compartir esta serie de videos con los niños y niñas para que conozcan más sobre el espacio personal, el respeto, las emociones, la confianza y la comunicación. Este recurso educativo forma parte de las iniciativas de la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad del Poder Judicial y del Proyecto Justicia para la Niñez. ¡Gracias!